Es el informe anual del CELS sobre el Estado de los Derechos Humanos. Hace 18 años que lo presentamos. Esta es una edición especial porque coincide con los 30 años de la democracia. Entonces, aparte de las secciones habituales sobre los distintos temas de derechos humanos que trabaja el CELS, hay un enfoque especial dedicado a los 30 años de la democracia en la Argentina. A una evaluación tanto de sus logros como de sus carencias. Y después, la rendición de cuentas del trabajo que nosotros hacemos en los distintos campos que tratamos y el señalamiento de la problemática que hay en nuestro país con los derechos humanos. Este es un informe que es consultado en todo el país porque es la única publicación periódica anual que rinde cuentas de la situación de los derechos humanos en la Argentina. He venido aquí a la evaluación del informe 2013 del CELS, que obviamente es una institución muy protegiosa en materia de derechos humanos. Y me parece que es muy importante. He podido simplemente hacer una lectura superficial del informe que es muy profundo, pero que naturalmente como organismo en materia de derechos humanos traza un horizonte respecto a las perspectivas del mismo. La policía era una de esas instituciones respecto de las cuales no se había discutido su organización, las formas democráticas que asume la organización. Ni siquiera se había discutido demasiado acerca de la moralidad que puede existir hacia adentro de la policía. Porque yo creo que la policía, aunque no se pueda generalizar una parte importante de los miembros de la policía en las distintas provincias, están en connivencia con el delito. Pero eso lo sabe cualquier persona. Lo que ocurre es que empezó a formar parte de la agenda ahora, prácticamente después de los conflictos. No en el caso del CELS, que lo viene denunciando hace tiempo. Creo que no se puede recurrir a este tipo de método extorsivo para una reivindicación de carácter salarial. Esto pone manifiesto la necesidad de promover un cambio de carácter estructural y cualitativo en materia de seguridad democrática. Creo que es absolutamente imprescindible trabajar en dos ejes. Leyes de seguridad democrática con una profunda transformación en los procesos de selección, capacitación de las respectivas policías de las provincias. Y paralelamente con eso es necesario trabajar con un comité de prevención para la tortura en lugares de encierro. Creo que hay una experiencia que es recientemente aplicada por la provincia del Chaco y también por el estado de Alagoas en la República Federativa de Brasil. Pero son dos instancias que me parece que son absolutamente imprescindibles. Y aparte, creo que hay que fortalecer todo lo que significa la participación y el control popular. Desde los foros vecinales hasta el Consejo Provincial de Seguridad. La interacción de la sociedad civil es absolutamente prioritaria para no solamente hacer un exhaustivo control de las conductas de cada uno de los agentes, sino también un control y verificación in situ respecto a las demandas en materia de seguridad pública. Y nosotros nos encontramos con que la crisis de la semana pasada estalla en Córdoba, donde hay ocho altos oficiales de la policía detenidos por su participación en el tráfico de sustancias estupefacientes de consumo prohibido. Y estalla en Rosario, donde tenemos al jefe de policía detenido por la misma razón. Entonces, ¿cómo una policía que forma parte de redes criminales puede combatir el delito?